Se dio inicio a las obras de pavimentación de la vía hacia Jaiperá, con el cierre inicial de la carrera 31. Posteriormente se irá ampliando la barricada hasta la curva del teniente en su primer tramo, para permitir la movilidad y el paso a las veredas de la Florida y a las zonas rurales cercanas. Se dio inicio a la obra desde el lunes de la semana pasada. Algunos habitantes del municipio habrán notado que los contratistas se acercaron a sus hogares, levantar las actas de vecindad, hay unos equipos de topografía rectificando las áreas, y que si bien en un comienzo la comunidad puede sentirse afectada a este proyecto, realmente a largo plazo es un beneficio para ellos. Hacemos un llamado y con parte de la socialización, esto era lo que queríamos, era que la comunidad entendiera que por estos cinco meses la forma de movilizarse en el municipio va a ser distinta, y que ahorita con la presentación del PMT y cómo sería toda la movilidad, esperamos que cojan estas nuevas rutas que estarían cerca de la alcaldía. Las medidas de contingencia que se pretenden adoptar desde la Secretaría de Tránsito se radican en tres puntos o en tres pilares específicos. El primero de ellos es la modificación del sentido vial de las calles 32 y de la calle 33, aquellas que permiten subir y bajar de la alcaldía. Es decir que las personas que se van a desplazar a la zona superior del municipio, van a acceder a los barrios de las Orquídeas, Jaipera, Elfobis, El Llano, o simple y llanamente van a salir para desplazarse al municipio de Caicedo, van a adoptar la ruta que se va a presentar por la carrera 32 subiendo, que actualmente está bajando, pero va a quedar subiendo a través de decreto. La calle 33, que es aquella que da el rodeo por el Parque de la No Violencia, va a quedar bajando. Es la apertura o el levantamiento de las restricciones de los vehículos pesados por la zona de la alcaldía. Cabe resaltar que se le exige a los conductores de los vehículos pesados aumentar la pericia, la seguridad, el cumplimiento de reglamentos. Es la prohibición de tractocamiones hacia estos sectores. Segundo, por lo ostensible de las fallas que presenta la vía, manejar una restricción de tonelaje de manera clara, cierta y objetiva es muy difícil, porque una escalera, dependiendo del día, puede variar el tonelaje. Tampoco se puede limitar la posibilidad que tengan los campesinos de traer los productos al municipio, que en últimas nos abastecen y que en últimas también salen del municipio para efectos de que ellos tengan acceso a rubros que les permitan tener una vida digna. Lo que sí se va a implementar por parte de la Secretaría de Tránsito son controles y presencias efectivas en el sector. En sus inicios se realizó la socialización del proyecto con los representantes de la comunidad, donde expusieron sus dudas antes de iniciar con los cierres. Este proyecto tiene una duración de cinco meses en la ejecución y contemplaron todas las alternativas necesarias para generar el menor impacto posible. Es de suma importancia para los conductores estar atentos a las señales impuestas por el contratista.